está de encima como ustedes querían ver el día con la alcaldía y mi cabrera se tiene y que la rosa ¿Cuánto es ese outfit? ¿Cuánto? 8 Ahí está, a estas mujeres le salen caras Mira, pero es muy barata y a aquella le salen caras Definitivamente, a aquella está más cara Mucho rosadito Mucho rosadito Vaya, mira, nos vamos a la misión de encontrarte un buen outfit Pero que sea bonito Pero vos también daste la misión de hacer un buen desmadre Sí, nos va a hacer por gusto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que fue hasta el fondo Ah, yo pensé que iba a comprar más ropa Mirame, ¿crees que haya...? Vamos a llegar a mi nivel Mirame, Barbie La doble En el almacén, ok En la calle ¿Cómo se ponga ya la camisa? Perdón, perdón, perdón No, es que se tiene que vestir de una vez Pero falda conmigo Sí, se tiene falda Falda, falda La falda La falda, vamos La falda es barata También la de falda es peluca Ah, peluca la de falda Ay, es cierto ¿Quién va a pedir? Ah, no, ella van a las cosas, perdón ¿Y quién dijo que tenía? La china es mal La china es mal La china es mal ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La china es sapos ¿Apas rosados? Ah, sapos rosados ¡Sapos! ¿Sapos? ¿Qué? No me escuchas ¿Cuántos pesos que tiene la vestida de Barbie? A ver ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijo usted? Ahí abajo, abajo, donde está la boleta de la Barbie Ajá El domingo Para que haya una vestida de Barbie 500 pesos de ganes Imagínate ¿Quién? ¡Barbie! ¡Barbie! Barbie La regó Barbie Dice que qué día, el domingo Estaban dando 500 dólares Para el que viniera vestido de Barbie El que era mejor vestido O sea, que no ha pasado ¿Todavía se puede? ¿Todavía se puede Barbie? Ah, todavía se... ¿Dónde está? ¿Dónde está Johnny? ¿Y usted desesperado por la comida anda? ¿Y qué anda haciendo? Bien desesperado anda El domingo Para el que venga bien vestido ¿Por qué no era ahora para Barbie? Qué lindo ¿Pero para el sapo o para la Barbie? Para el sapo Para el sapo Anda Qué bonita están estas 35 dólares ¿Pero le queda? No hay más grande No, no le queda ¿Le gusta la mina? Están unos sapos también Una chancla O sea, ya está barata Pero ya con sapos Puchica, pero Pero si para vestirse de Barbie 74 dólares Ubicarte en la que aquí ¿Cuánto? ¿De quién? Yo, 74 dólares ¿Eso cuesta? Todo Todo incluido ¿Qué? Ay, de verdad pues ¿De qué? ¿Y eso dónde lo consiguieron? Ah, carísimo 100 dólares anda ¿Y cuál? ¿Eso? Por todo sí Sin esto Ajá, ya con eso Más quizá Porque está de ser caro ¿Por qué se lo compró A la hermana? A mí lo que me gusta Es el pedo Ahí es No, ahí venía Pues claro La cartera 65,000 65,000 Eso estaba practicando No hay que El que tiene en contacto Es mi jefe Pues no con él Tenía que hacer La palanca Pero él habló Con el chamaco Pero hasta ahorita No le ha dado respuesta ¿Desde cuándo? Mire, ayer Y se hizo la madre Una cola de una hora Para subirse alcoza ¿A qué hora? Una hora Y eso que era como las seis Ah, pues por eso Tenemos que aprovechar Nosotros temprano Pero el tagadá Que tal se pone No ha ido a ver No, el tagadá Si está chivo Porque es más grande Que el de allá ¿Cómo se pone? Ayer no digo Igual, igual Ay Dios Peor Pero ¿Cuáles son las que están Más emocionantes? El que hay Espérame Espérame Te queda un poquito pequeña Esa perra No, no La Barbie está celosa Sí, perdón Barbie No Baby Ay, tu mamá Se puso enojadita Barbie 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 ¿Qué quiere la Barbie? Barbie, ¿qué quiere? Iguales Pero esas son las Ok, Barbie ¿Por qué hago lo que sea? Ahí hay otra Ahí hay otra Ahí hay otra Pero las otras Pero las otras No le veo ¡Más un besito! ¡Jamás! Sí, estoy emocionada Así Barbie ¡Hago un berrinche Barbie! Una palabra Barbie Por favor La aprovechan Vamos Barbie Ay no Pero Ya si no le compro la chale No, ya si no le compro nada Imagínense Qué barbaridad Es que estas mujeres El otro día Eso dijo Ya Bien dice Para que la mujer ¡Qué chifo! Calle a uno ¡Qué chifo! Entonces, chistín ¿Para cuándo es la respuesta? No, entonces Ahorita voy a ir a hablar con él Y le quedamos aquí Que necesitamos Ya Pero Sí, yo eso le dije temprano Porque no iba a estar aquí Nomás Unas cuentas Y no son muchas Unos 150 tickets Ah, yo eso le dije Voy a ir a preguntarle ahorita Voy a ir a preguntarle ahorita A ver qué me dice Ah, pero de aquí en una hora Regresas a lo apuesto ¿Quién con quién? Claro Pues, gente No sé Ahí va a estar posando Y vaya Vamos a ir a ver la Barbie Barbie, ¿qué pasó? Barbie, ¿qué? Ya no hay Mirame No le queda Barbie, todavía no te conforman Vale 45 Sí Sí No, eso es que yo Cambio ¿Qué le haces a ti, Barbie? A la Barbie no me ¿Por qué no no ahora? Papi ¿Por qué no no ahora? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Déjame los 100 kilos Que me tengo un doctor ¿Qué? No lo dejas a comer al Ken Mirarlo Qué pelona Mira qué pelona Es el bebé Espérate, a ver, a ver Espérate, no ya no ¡Cama! ¡Ve para allá! Mira, mira, mira en la cámara Escuela Llame, ¿quién fue? ¿Quién, quién? Mire cómo tiene su Barbie Se encargó Mire, ¿quién? Hola, pero ¿Qué es? Gorrito ¿Quién? ¿Qué pasó Barbie? Ay, qué diablo Este lo acaba de ver allá arriba Que no le quedaron las chacras Le voy a dar la sortilla para que se volviera a que se dice Vean No, ¿qué es? No, tú tenías que querer estar a brava La servilleta Ah, ya no Dígale pues, ¿qué pasa? ¿Qué se quedaron? ¿Qué? Preocúpese que Y esta fue ¿Cuál fue tu chaballito? Más chaballito Más chaballito Más chaballito Vamos, baby Vamos, vamos 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 Espera, no llores y esta es cara verdad barbie? que se la puede ver tambien si, pues si porque no llores que paso? que paso? ah chica hombre quien? quien? que mas le va a sacar? perdon barbie quieren comer chico quieren comer? si, si, si hay que te como pollito te como pio pio hay que te como mire pues barbie barbie le va a decir que tiene hambre a quien? adios el 100% aplica desde los 18 años ay calcetines para poder llevarse su telefono en plan de pacos al sapo, al sapo dios mio el telefono unos calcetines unos calcetines ya no te preocupes por eso por que no? no bueno si va vaya que ella va ya el que? esta sola y gran cola esta la pedo a la muchachada la cola y la saca y se esta sola es que se la la pedo a la muchachada y sola por odio estan solas como asi? aqui voy bien pues nada esta burlando de usted mire adios camarón barbie enfrente por favor barbie adios no eres mas que yo de hermosa quien ahorita la ha dejado por la comida? es cierto hola que hora va mi querido sabro a las 4 y media tambien puede disfrutar ahi con las mezclas de que es electricista can you barbie usted por que habla asi? ah de electricista si electricista que estaba ahi ahi viene barbie coma lodo vete chepe tres pelo chepe tres pelo de borra roja bueno viene la dinamita a continuacion estamos en vivo ni lo veo pues si aqui para donde? yo creo que esta barbie la camina no le pasa a la niña a la niña chepe tres pelo la barbie es tiempo de hambre dice dosi aqui para donde? vamos a buscar el zapato de mi barbie y esta feria cual barbie? mi barbie la barbie? la barbie esta como? vamos baby vamos a buscar el zapato esta presenta que era el compañero también el perfil del comercio mil gracias se vinieron para nosotros me quieren bebidos y bueno que nosotros estamos gracias a los amigos y a los funcionadores y a los funcionadores y a los funcionadores y a los que están pendientes de esta estacion y este evento que hay encima yo creo que no va a encontrar de estos mismos vaya aqui mas rapido puede que el campero eh no barbie no 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 la convence no me gusta barbie pero esta bonita no pero no no pero no no pero no la barbie me está de plataforma vaya barbie ella la tiene como la conciente en la barbie para el día para esta porquita la hubiéramos comprado ella todo lo que hay tiene barbie tiene barbie ah ok ah ok había visto que complaciera perdón la barbie si es que si es caprichosa emprende no hago me Meet me la la es la o mi tengo la me Pregunta cuánto Barbie? Miren, pantalón rosado. El rojo tiene que ser. Por eso, si es rosado, por el tapo. Camisa corredida, pantalón. Sí. Ese. Ese. ¿Cómo anda camisa al lado? Para el balón. Sí, no es para el tapas. Sí, no es para el tirante. Y aquella camisa. Aquella rosada. ¿A qué le voy a invitar, Barbie? Al bote, ya. ¿A tomar? No soy fácil, estúpido.